¿Qué tal hermanos azules? Pues bienvenidos el día de hoy. Hay temas importantes que tocar. Hoy se habla de la directiva, el interés que hay por ciertos futbolistas, se mueve mucho el tema de la posible llegada de un nuevo arquero. Hay dos opciones bastante principales que vamos a comentar y que vamos a platicar el día de hoy. Así que muchas gracias por estar aquí presentes en el canal. Obviamente no se olviden de dejar un like, de comentar a qué arquero les gustaría ver o a qué refuerzo. Les gustaría ver para el mercado de invierno y con mucho gusto estaría respondiendo sus comentarios. Te invito a que te suscribas, la verdad es que cada vez somos más suscriptores y eso de verdad da muchísimo gusto. Pues bueno, hoy la información principal dentro del equipo de Cruz Azul es este tema que se ha estado dando mucho después del problema en Guadalajara. Y es la posible llegada de Alexis Vega al equipo de las chivas, al equipo de chivas a Cruz Azul. Y bueno, antes de comenzar con este tema me encantaría invitarte también a que si tú todavía no estás desde la playera de Cruz Azul, que a mí me encanta porque tiene muy poquitos patrocinadores, pues te lances aquí abajito a la descripción de este video porque nuestros amigos de Camisetas Futbol nos han dado un link para que entres y utilices mi código FUTBOLMX que está en la descripción y te lleves 10% de descuento adicional y envío gratis hasta tu casa. Entonces es una tremenda oportunidad de que te armes de la playera que te guste a un precio increíble. Bueno, y vámonos con el tema porque la información es que hoy pues el equipo de Cruz Azul pueda tratar de buscar un nuevo futbolista. Y es que ha sido más que claro, ha sido más que evidente pues que el club necesita jugadores de calidad. De hecho por ahí se ha estado hablando mucho el tema de estos tres futbolistas para que puedan llegar. Uno de ellos es Alexis Vega, otro es el tema, también que ha estado platicando mucho de Chacote Calderón. Sobre todo por la situación que se ha dado con el problema de Chivas, Chivas ya no los va a poder mantener o querer durante un buen rato y esa es una realidad en el club, es una realidad en concreto la que se va a vivir en el equipo. No sabemos cómo realmente pero de que va a haber problemas, va a haber problemas interesantes. Bueno, ahora la situación es que bueno pues el equipo de Cruz Azul tendría el interés de decir ¿Sabes qué? A mí me interesa este futbolista. Anteriormente pues Cruz Azul ha estado latente con esta oportunidad y hoy no me extrañaría que pues se pudiera llegar a alguna opción o algo por el estilo. Entonces ahí está este tema, por ahí latente y veremos hoy cómo se mueve esta situación por parte del club de Cruz Azul respecto al tema de negociaciones por ciertos futbolistas. Bueno, está el tema también del Chacote Calderón, de este futbolista pues bueno ya hemos hablado en otras ocasiones. Este futbolista sobre todo generó una excelente idea de fútbol en el tema de las laterales y Cruz Azul ya en algún momento dijo ¿Sabes qué? Pues me interesa este futbolista, quiero ver qué ocurre con este futbolista, quiero llegar a algo con este futbolista y por ahí estuvo el interés latente por el jugador. Entonces hoy no me extrañaría ver a este jugador en el club, veamos qué tal, veamos cómo se mueve el tema y ojalá se vengan pues una situación importante hoy para la escuadra. Entonces sí es una opción importantísima la que se viene dentro del club, un buen lateral. No hay problemas encima, la disciplina también no considero que vaya a eliminar muchos problemas en Cruz Azul donde los hay y eso también es un problema a comentar, pero veremos qué ocurre, ¿no? Pero hoy de inicio sí lo colocan, sí lo ponen ahí como una buena oportunidad de llegada y veremos qué tal. En otro tema pues bueno se habla mucho el tema también de básicamente el arquero, pues Franco Armani por ahí suena demasiado para llegar al club, de hecho lo han colocado demasiado a Franco Armani para reforzar el tema del arco y no me parece nada fuera de lo común, nada inestable, ¿no? Creo que es un buen arquero que ha sabido trabajar con el equipo, que sabe cómo manejar esas ideas de futbol y bueno, pues veremos por ahí pues cómo se cierran estas oportunidades dentro de la escuadra. Entonces sí es un poquito de la información la que se vio hoy por parte del club, del equipo, así que pues obviamente no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir que bueno, para nosotros es súper, súper importante. Bueno, la situación es esta, veremos qué tal, veremos qué ocurre respecto a la escuadra y pues hacer lo mejor en el equipo de Cruz Azul. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien, gracias, suscríbanse y hasta luego. Chao, chao. Chao.